Como me siento tan anciana, me andan pidiendo definiciones Porque lo mismo yo soy cubana, dominicana, que boricana Es que mis hijas todos hermanos, uno solo, el corazón no debe A ver separación, no puede, a ver definición No debe, a ver separación, no puede, a ver definición Bailamos todos un compas honesto, que se hicieron un mismo son Y anclas de la mar nos separan, forman asustas sin llamación Y las santillas se retinan, se cubran las putas de más sabor No debe, a ver separación, no puede, a ver definición No debe, a ver separación, no puede, a ver definición Como me siento tan anciana, me andan pidiendo definiciones Como me siento tan anciana, me andan pidiendo definiciones Y no es posible decir que siento, que por tenienzo son aquellas Porque boricina, me andan pidiendo definiciones Porque boricina, me andan pidiendo definiciones No debe, a ver definición Bajo las sombras y sois con mares, cansan todo digno de fe Tienes frescuras y sois maizales, de chequelectos y filosofiales Mientras y pampos y un focatero, huele a cabazo, caña, café No debe, a ver separación no puede, a ver definición No debe, a ver separación no puede, a ver definición Tal shalom, Kobe, a ver en piano Tal shalom, Kobe, a ver en piano Cómo me siento tan anciana, me andan pidiendo definiciones Porque lo mismo yo y suburbana, capetiana, dominicana Es que mis clientes, los hermanos, son una sola, mi corazón No temen, nadie se para, si uno puede, nadie se para, nadie se para, nadie se para, nadie se para No temen, nadie se para, nadie se para, nadie se para Ririka Takushige, on saxophone Amciana 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 Díaz Dianne Gately on drums ¡Gracias!